Pelota al aire señoras y señores, Calfani por Malvin, Harrison por Goes, Ulengui con la pelota en sus manos, va a comenzar el tercer partido de los cuartos de final de la liga, que ya está en marcha y que tenemos en vivo por BTV en una producción de Tenfield. Primera ofensiva para Malvin, va Bozzi, la marca de Alejandro Acosta. Ahí está el mono, soltó para Calfani, busca el pase por derecha, otra vez con el mono, marcado por Acosta, Marota, va sobre Mazzarino, vino para Calfani, cambiaron para Hoskin, le quedan 5 para el tiro, Amaga y camina para mí. Sí señor, bien cobrado, Amagoy terminó caminando la pelota, será para Goes, están 0 a 0 en los primeros 20 segundos de juego. Con relación a lo que marcaba Federico del voleo, nunca Goes le ganó a Malvin en la era de Ponce cuando Malvin convirtió más de 70 unidades. Cada una de las victorias, fueron 5 en total, fueron con Malvin no llegando a esa cifra. Ahí está Craig Williams, doble para Goes. Hoy Goes necesita lo que no ha tenido en los últimos dos juegos de esta serie, a los dos jugadores con un rendimiento parejo, marcando de alguna manera los hombres que fueron fundamentales para que Goes hiciera la campaña que hizo. Sí, hablar de los extranjeros, de la pareja de extranjeros, necesita eso, pero también precisa bloquear mucho el rebote defensivo. Ahí le ha ganado Malvin en cada uno de los juegos. Malvin tiene una muy buena pareja con Kalfani-Hoskin, pero aparte viene Newson desde el banco y le ha dominado el rebote ofensivo. Con triple de Mazzarino, ahora es Malvin el que gana por mínima. Vázquez y la pelota a la marca de Kennedy Winston. Busca el pase por derecha, ahí está el pelado. Se abre para recibir Williams, se le va el tiempo, le quedan 5 para el tiro. En cada uno, en cada uno, le quedan 2, salen, ajustarlo arriba. La pelota vuelve a ser de Malvin. Acelena Mazzarino, ahí va Nico. De campo a campo va Mazzarino, Kalfani. La busca el mono. Winston, ataca a Naro, se le escapa la pelota de las manos. La recupera Paul Harrison. Soltó para Marota. Ahí va Marcos. Williams, va de 3, se exprime la naranja, triple. Williams lo hizo y pone 5 puntos al hilo. El número 30. Como para que el hincha de Goe se ilusione. Fue 6 el partido pasado. Sí, el otro que arrancó muy bien el otro día y después se fue apagando fue Harrison. Pone los primeros 6 puntos y después prácticamente que no aportó gran cosa. Terminó con 12 y tiró para 20, Harrison. Y acá lo importante para Goe es ponerse duro atrás en defensa. Yo creo que en ataque a la larga Goe va a ir encontrando las situaciones si defiende bien atrás. Hay una gran marca en el arranque de partidos de Acosta sobre Babosi. Negándole el pase, que la pelota pase por otros jugadores pero que no la toque Babosi. Son dos, la diferencia victoria parcial de Goe es que va por más Acosta con Williams. Intenta atacar el aro, amaga, sube, la va a descargar, mal. La recupera Kennedy Winston, ya pica Mazzarino. Van y con las expreso al gol, va Mazzarino, lo trabaron y vale el gol. Falta de Marota, el gol es de Mazzarino para empatarlo. Y ahora un tiro libre adicional para el azul de la playa. Y aparece Mazzarino teniendo esta contra, ataque rápido con gol y full. De los momentos yo te diría que de mayor continuidad ofensiva para Mazzarino en la serie. Colocar cinco puntos seguidos con chance de un sexto. La falta de Marota es la primera persona o la primera de Goe? Solamente dos jugadores se han anotado. Mazzarino hizo los cinco puntos que tiene Malvin Williams, los cinco que lleva Malvin. Al revés, los cinco que lleva Goe. Las indicaciones son de López. Picar a Malvin por mínima, seis a cinco. Dos minutos cuarenta de este primer tiempo. Va Marota, vino para Williams, recibe el juego de Harrison. Se levanta Harrison, erró. Winston sale picándola por el medio. Ahí está Kelly Winston. La cortina de Sam Hoskin. Otra vez con Nicolás. Tres minutos de este primer tiempo. En cara a Mazzarino, descarga mal abajo. Pisaba la línea final Harrison. Y el balón será para el azul de la playa. Le van a quedar ocho. Y hay un gran esfuerzo de Harrison en la marca con Matías Calfani. También con Hoskin. Ahí se van alternando entre Williams. Cómo van defendiendo los grandes rivales. Babosi, otra vez Mazzarino. Vino para Calfani. Se levanta Matías. Va Calfani. Exprime la naranja triple. Para Malvin. El segundo del playero. 06.75. El primero de Calfani. Abre cuatro de renta. El equipo que dirige López. Dos de tres en triple para Malvin. Uno de uno para Boes. Harrison, Marota. Williams. Lo marcaron de atrás y hay falta. Y ahora llegará Williams a la línea fácil por esta falta. La falta fue del número siete de Calfani. Y la primera personal. Y siempre hay una tensión con Williams. Porque no solo tiene la capacidad de resolver. Sino de leer muy bien. Ha sido un extranjero que se ha mostrado muy capaz en ataque. A veces Lagunero por su condición física. Porque también en este equipo tiene que jugar 35, 36 minutos a gran nivel. Pero con una capacidad de hacer jugar al equipo muy buena. Por eso también Calfani bajó la mano porque pensó que revertía. Pone los libres Williams. Ha hecho los siete puntos que tiene Goebbels. Se pone a dos el misionero. Y tiene 100% de efectividad porque tiró para siete. Winston. Calfani. Y superó lo que hizo todo el partido pasado, que fueron seis. Va Boes y con Mazzarino. Ahí la tiene Nicolás. Lo duplican en la marca. Pase medio para Calfani. Solo abierto por allá va Boes y recibe el mono. Va Boes y de tres cerró. Vasquez salta y gana. Sale con la pelota por el sector izquierdo. A segunda hora también en vivo por BTV. Truvillo y Grunday Universitario con la serie 1-1. Gana Harrison. Lo vio doble para empatarlo. Ahora están nueve iguales. Cuatro minutos ya de este primer tiempo. Winston. Y va la cortina. Recibe el juego. Vamos y la pelota le queda a Winston. Va sobre él el pelado Vázquez. En cara a Winston. Calfani. Va Boes. Otra vez con Matías. Va de tres. Erró. Vázquez. Se quejan de una falta ofensiva de Boes. Harrison. Busca el pelado. Gira Harrison. Erró. Pelea a Winston. Afuera la manda el pelado. El saque será para Malvin con el partido empatado. Nueve. Corrige Goes. Cambia la defensa de Mazarino. Va a costa sobre Mazarino ahora. Había comenzado teniendo mucho protagonismo. Y va Marota con Babosi. Sale con la pelota Malvin. Winston. Va Boes. Va Boes. Otra vez doble para Malvin. Aparece el mono. Ahora gana el azul de la playa por dos. Sale Goes con la pelota. 11 a 9. Victoria parcial para la cual campeón de liga. Marota. A costa. Lo frena en primera línea Babosi. La cortina de Williams. Ahí va Costa. Doble para Boes. Y otra vez iguales. Y vuelve a salir Malvin con la bola. 4 minutos 37. Le quedan a este primer cuarto. Recibe fuego Calfani. Se abre para recibir Winston. Va sobre el Vázquez. Intenta abrir por derecha para Mazarino. Babosi. Lo frena Marota. Le quedan 6 para el tiro. Empieza a buscar Malvin. Le quedan 3. Winston apunta. Tira. Doble para el playero. Así que no erran ahora. Sí. Creo que lo más importante para Malvin es que está repartiendo el goleo. Que no depende de un solo jugador. Todavía no puede involucrar el poste bajo. O sea, Malvin no ha dominado el rebote ofensivo hoy. Ni ha podido trascender en el juego interno. Que es lo que lo ha dominado en la serie. En los dos partidos anteriores. Hawking es el único Malvin que todavía no convirtió. Acosta. Acosta. Marota. Se levanta Marota. Tira hierra. El rebote de Mazarino. Acelera por izquierda Calfani. Falta. Díaz Costa. Es la primera persona de Acosta. La segunda colectiva de Boles. Con 3 minutos 48 por jugar en este primer cuarto. Es un doble la diferencia para el azul de la playa. Para Buzán que le gusta. Hoy López con otro look, ¿no? Dejó la remera deportiva. Y volvió al traje sin corbata. Está más fresco hoy, ¿no? Ahí está Mazarino. Va por derecha. Vino para Hawking. Cambian para el mono. Tiene tiempo para jugar. La va a sacar. Hawking otra vez. Doble. Y el que faltaba notar. Aparece ahora para definir. Pero también el estilo de la ofensiva. Penetración y descarga. El grande llegando. Pero generó todo a Bosi. Y el grande llegando Hawking para resolver. Acosta y la pelota. Lo marcan dos. Vino para Williams. Intenta girar. La descarga para Harrison. Buena definición de Harrison. Se queja de un golpe en la cabeza Harrison. Ahora son dos la diferencia. Gana Malvin. Todo muy equilibrado en estos primeros 7 minutos. Sí. Yo diría que interesante el partido. Lindo por la respuesta defensiva que Goez trata de plantear. De Calfani para Hawking. Otra vez. El rebote de Vázquez. Busca empatarlo el misionero. Goez no se quiere despedir de la liga. Y para eso tiene que ganar esta noche. Para girar la serie. A costa. Ahí va Alejandro. Insiste a costa. Va por derecha. Buscó revertirla. Suelta para Manota. Suelta Williams. Va de tres. Cerró. Vázquez Pene gana. La va a sacar otra vez. Ahí está el pelado. Insiste Vázquez. Williams. Pelota abajo. Harrison amaga. Sube. Tira. Pon el doble. Y es el empate. Buena pelota de Williams. Para la buena definición de Harrison. Y se están conectando. William Harrison. Ahí trabaja muy bien el alto bajo. Para que pudiera atacarlo Harrison. Zanacalfani. Segunda asistencia de Williams. Sexto punto de Harrison. En vivo estamos. Por BTV. Con el básquetbol de la liga. Mazzarino va de tres. Se exprime en la naranja triple. Qué importante para Malvin. Que Mazzarino esté encendido en ofensiva. Sí. Yo creo que pasa mucho también. Porque está llegando tarde a la marca. En este caso a costa. De una pelota que rotó muy bien hacia afuera. Y hoy en el arranque lo dejaron demasiado solo también. Por parte de Marota. Dos de Gauss en triple para Mazzarino. Que suma nueve. Y ahora en la recarga se apura. Acosta tira y erra. El rebote para el mono. Pase largo para Calfani. ¡Ole! Un 5 a 0 rápido por Malvin. Genera la solicitud de tiempo por parte de Ponce. Y hay falta Diego. Con 1.27 por jugar. En este primer cuarto ya se preparan las primeras variantes en el Azul de la Playa. Y las faltas de Williams. La primera personal. La segunda de Goiz. Williams venía de atrás Marota por delante. Déjame corregir Diego. La tercera colectiva. Una sola tiene Malvin. Y le da en el minuto a Ponce. Con 1.27 por jugar todavía. En este primer cuarto. Saca la máxima Malvin. Se va 5 arriba. Si nos apuramos. Y tú no hay si no estás 3. ¿Dónde quieres jugar esa? ¿Por qué no quieres tener ventaja? Acordate. Andátelo encima. Porque te voy a romper. Andátelo encima. ¿Vale? Escuchen. La ventaja la estamos sacando con el juego de alto bajo. ¿Vale? Así que jueguen. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Juega. 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 Se va. Pistale. ¿Vale? 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 Pero... Firmes de Matías Calfani. Luego Kennedy Winston. Que se lleva la marca. Y el que termina abriendo la bola para un triple de Mazzarino. Que tenía dificultades en agarrarla. Pero que sin embargo encontró la ubicación. Un Mazzarino muy enchufado. Un Malvin que logra correr la cancha para esos primeros puntos de Calfani. Y goes con algo claro. Atacar el alto bajo con Harrison y Williams que le dio resultado. Los 8 puntos de campo que tuvo Malvin fueron producto de 8 asistencias. Y ya se reanuda el partido. Sale otra vez con el balón dominado. Goes. Se da la diferencia. Es la máxima a favor de Malvin. Acosta. Va sobre el Mazzarino. Pase por derecha para Manota. Lo controla el enano. Otra vez Acosta. Le quedan 8 para el tiro. Tiene que empezar a buscar goes. Casi la pierde. Se levantó Harrison. Erró. Corrige Williams. Doble. A veces con el toque de fortuna que hay que tener. Como en esta jugada lo tuvo Goes. Achica y se pone a 4. Yo decía 8 puntos. Son 8 goles. Producto de 16 puntos pasados en esas 8 asistencias. Otra vez Mazzarino de 3. Se exprime la naranja triple. Y cuando Mazzarino está encendido. Agarrate. Agarrate. Y está encendido. Ahora más Nicolás saca la máxima a Malvin. Y a veces no era un tema de muñecas. Sino de la defensa del rival. Y de que el partido se daba por otro lado. La muñeca está intacta para estos triples de Mazzarino en el primer cuarto. 12 de 12 para Mazzarino. 3 de 3 en triples. Williams. Tira hierra. Afuera. Mariuso. Deberá reponer Goes. Sacó la máxima a Malvin. Ahí está Nicolás. En parando, tirando. Y anotando. Y ahora en la recarga. Triple de Vázquez para Chicar. El segundo en cuatro intentos para Goes. Tiene los tres puntos de Vázquez. Qué importante este triple para Goes. Que se pone a cuatro. Con 13 segundos por jugar todavía. En este primer periodo. Tiene una falta más para dar Goes antes de que se termine el primero. Va Mazzarino. Entrega para el enano de 3. Se exprima la naranja triple. Está encendido Malvin de los 6.75. Final del primer cuarto. La pasión es más grande de Goes. El hecho de los puntos que trajo Malvin en los dos partidos del banco. Con relación a lo del Misionero. Viene Brian García. Ahí está García en cancha. Se quedó en el banco Marota. En marcha el segundo cuarto. Va García con el balón. La marca de Mazzarino. Se abre para recibir Williams. Ahora Harrison. Erró el rebote. Y la pelota vuelve a ser del azul de la playa. Martínez. Aquí está el enano. Lo frena Acosta. Entrega para Mazzarino. La busca Newsom. Abierto Calfani. Por allá lo marcaron. Tiró Calfani. Doble. Saca 9 ahora Malvin. Octavo punto de Calfani que tiró para 11. Acosta. Williams. Ahí está Craig Williams. Se abre para recibir García. Va sobre el Mazzarino. Complementa a Newsom. Intenta penetrar. Va García. Hasta abajo. Doble. Con decisión Bryan. Se manda hasta abajo. Pone el doble. Importante para él. Para recuperar la confianza. Que ahora la sensación había perdido el otro día. Bryan García que va ya de pique en la defensa de Mazzarino. Y ahora en la recarga. Con gol de Calfani. Otra vez Malvin. Se va 9 arriba. Está muy flojo. Goez en defensa. Le está permitiendo un juego demasiado light. A un Malvin que tiene gol. Y que tiene jugadores con mucha técnica. Williams. García. A Maga se va a levantar. Va García. De 3. A Crimen. La naranja triple. 5 puntos al hilo de Bryan García. A 6 se puso Goez. Va Malvin. Martínez. Lo marcan con falta. La falta fue de Acosta. Es la segunda persona. La primera colectiva de Goez. Pronto para reponer. Otra vez el enano. Se abre por derecha. Mazzarino va sobre el García. Insiste Nicolás. Vino para Winston. Apunta. Winston doble. Para Malvin. Y invocan todos ahora. Claro. Pero están tirando cómodo. Ese es el mejor negocio. Malvin se está pasando la bola. Y está logrando sacar de las ofensivas. Tiros a pie firme. Que era lo que Goez antes no le permitía. Altísimo el porcentaje que tiene Malvin. El de Goez es muy bueno. 56% en el global. 72% Malvin. Espreso Calfani para hacerlo. Doble. Robó la pelota Malvin. Estira la diferencia. Y ahora se va 10 arriba. Con 8 minutos por jugar en esta primera etapa. 35-25. Sacó Díez Malvin y hay otro minuto. No se desesperen. Falta mucho. Y yo no he narrado todavía. Vamos un poco a zona 5 para cambiarle el circuito de juego que están haciendo. Sebastián. Brian y Ale siguiendo. Brian a Hombre a Mazzarino. Y vos a Lenano. So. Ray and Paul. No go to the corner. No go to the corner. If there is central peak, go blue normal. Go blue normal. Okay? So you move. Short corner. This. No more than this. Okay? Pero tranquilo. En ataque. In offense now. Go holes down. And three. Holes down and three. Hold down for you. Mal. Tres. Mal. Y ahí estaba Álvaro Ponce que trata de que el equipo no se ponga nervioso, ¿no? Ahí está Matías de Gugedia. El ex-board de Atenas. Y de Goez. Y de Goez también acá en el Palacio. Bueno, 35 son los puntos que tiene en este momento Malvin. En el primer y en el segundo partido Malvin terminó el primer tiempo con 35 unidades. Y siempre igual. 20 en el primer cuarto y 15 en el segundo. Va saliendo con la pelota otra vez Vázquez. En cara del pelado. Viene para Harrison. Se le escapa la pelota. Cuando buscó definir. Se queja de una falta que yo no vi. Y queda sentido Harrison. Hace muy bien la incidencia Vázquez. Pero después la pelota se le patina a Paul Harrison. El tema es atrás. Es verdad lo que decía Ponce. Que Malvin no ha errado. Pero también mirá cómo tira. Solo Winston. De tres, triple. Uno más. Y está embocando Winston. Cosa que no venía haciendo además en los partidos anteriores. Claro, pero aparte. Esa es la soltura con la que tira. Una cosa digo es tirar con marca arriba. Sin duda. Y exigido. Y otra cosa que ya metiste una. Metiste dos. Ya la confianza la tenés. El árbol lo veis grande. Y seguís tirando solo. Yo creo que el tema del gol está atrás. En la postura defensiva del equipo. Sí, lleva a Winston siete puntos. Uno de dos en triple. Seis de nueve para Boes. Un 67%. Solo, solo, solo. Sin oposición ninguna. El gol de Winston. Y ahora comete la falta. Es la primera personal de Winston. Es la primera colectiva de Malvinas. Está Cáceres. Pronto para sacarla Acosta. Recibe el juego Hernando Cáceres. Viene para Acosta. Suelto. Va de tres. Acosta. Es frito, la naranja, triple. Y ahora el que lo dejaron solo fue Acosta. Y explotó López. Cuatro y diez. Los puntos de Winston en el primer y segundo partido de la serie. Y ahora lleva. Siete se me equivoco, ¿no? Lleva siete, me decía recién. Viene con la pelota otra vez Acosta. Pase por izquierda. Vino para Vázquez. Lo marcan. Hay falta. Se queja Martínez y López. Le dice por favor, por favor. Y lo llama y le habla a él. La planta fue del 44. Ahora de Fernando Martínez. Es de primera persona. La de segunda de la liga. Seis minutos cincuenta por jugar. Todavía en este primer tiempo. Van a venir los libres para el pelado Sebastián Vázquez. Hay dos para el número 13. Vázquez va al primero. Adentro. Otro más. Cuatro puntos para Vázquez. Tres de tres en libres para goles. Se viene Hoskin. Otra variante más en Malvin. Vázquez pone o no el segundo. Erró. El rebote de Calfani. La tira Martínez. Sale con la pelota Malvin. Martínez. Newsom. Caminó Newsom. Sí, señor. El pase de Martínez fue muy bueno. Pero la indecisión de Newsom entre atacar él el uno contra uno. O jugar el pase corto para Calfani que estaba de frente. Y está Hoskin. Si se fue Calfani. Martínez se fue de la cancha con 12 puntos. Tiró para 15. Un rebote. Viene con la pelota otra vez goles. La tiene García. Va por derecha. Recibe juego Vázquez. Nueve la diferencia. Victoria parcial de Malvin. Ahí va el pelado. Muy forzado. Tiro Vázquez. Se queja de una falta que yo no vi. Ahí está Martínez. 6 minutos 20 por cuarto hoy en este primer tiempo. Pasa por derecha con Mazzarino. Otra vez el enano. Y otra vez Winston solo. Va de 3. Y otra vez la manda a guardar. Triple para Winston. Que más allá de que hoy está solo. Está teniendo una efectividad que no venía teniendo en los partidos anteriores. 3 son las incidencias que lleva Fernando Martínez. Ya 10 los puntos de Winston. 2 de 3 en triples. Acosta. Williams. La roba Mazzarino. La consigue Williams. Lo marcó Newsom. La recupera Hoskin. Y viene para Nicolás. Ahí está Mazzarino. Acelera por derecha. Por el medio Newsom. Ahí está Kiu. Giró. Tiró. Doble. Y la falta personal. De Acosta. La tercera personal. No valía el gol Acosta. No valía el gol. No, no, no. No fue antes la falta. Sí, sí. O sea, Mazzarino lee muy bien que Newsom tenía ventaja física con Acosta y le pone el pase. Tenía ventaja física con Acosta y con Brian García. Era un pase que parecía riesgoso por tanta gente. Pero si llegaba, era para que Newsom pudiera generar esto. Diego, repasando los números en el global de Winston. 4 de 17 en tiros de campo en los primeros dos juegos. Por eso digo. Ahí está Mazzarino. Vino con el enano. Va Martínez. ¡Tres! ¡Escrime la naranja! ¡Triple! El porcentaje de efectividad que está teniendo Malvin es tremendo, ¿eh? En el global tiene un 75% y en triple 73. 8 de 11. Es una normalidad. Claro, en triple, ¿no? 8 de 11. Y ahora Erra Vázquez de frente al aro. Fijate que ha hecho 24 puntos de los 44 que tiene. Es de los 6.75. Marota va a volver. Pero además lo otro. El de Goe no es malo, ¿eh? Ojo. Tiene 6 tirados y 4 embocados. Un 67%. Ah, pues es el doble. No, pero aparte no solo eso. Ha tirado mucho menos. Claro. Malvin ha tenido un juego mucho más claro. Acá vos mirá cómo termina revirtiendo la bola. El pase. Lo que pasa es que, claro, acá el que genera el desequilibrio es el pase de Pique de Martínez. Porque todos pensaron que Martínez iba a tirar. Y él da un pase más, que es una asistencia para el triple de Winston. 44 a 29. 15 la diferencia. Es la máxima a favor de Malvin. Williams. Con fortuna le quedó a Marota. Erró. Mientras que Malvin en boca de todos lados. Goe es las últimas que ha tenido ahí cerca del aro. Las ha malogrado. Vázquez. A ver con esta del pelado. Falta. Para mí fue todo pelota. Hoskin la reconoció enseguida. ¿Sí? Y acá la busca Vázquez, ¿no? Con la penetración. Va Vázquez hasta adentro. Es una etapa asesina. Fenomenal. De Hoskin. Bueno, hace una pitana de Hoskin. Es la primera persona en la tercera colectiva. El pase es que Vázquez fue a un lugar que después no tenía salida. Y se encontró con una mano muy clara sobre la pelota. Superbiel por Winston la variante en Malvin. Y Harrison por Williams la variante en Goe. Winston se fue de la cancha con 10 puntos, 2 rebotes. Williams se fue con 9 puntos, 2 rebotes también. Se ríe Hoskin, ¿no? Ahí está pronto Vázquez para tirar. 15 la diferencia para el azul de la playa. Ahora 14. Vázquez pone el primero. Ahí otro más para el pelado. Dos detrás de la línea hasta ahora. 5 puntos para él. 4 y medio y se acaba el primer tiempo. Pone los libres Vázquez. Sale con la pelota Martínez. Presiona en la primera línea Barota. La diferencia, claro, en asistencia. Que es la forma de jugar de un equipo y otro. Cómo se pasa la bola y lo que termina después saliendo bien ejecutado. 15 para Malvin, 5 para Goe. Algo que se repite del partido pasado. Donde también las asistencias fueron 19 para Malvin, 9 para Goe. Qué mejorado que lo vea el enano Martínez. En estos últimos partidos. Y aparte viviendo del banco y ayudando al equipo. O sea, siendo importante. Un rol determinante también en ataque. La vuelve a recuperar Malvin. Pasa el arco para Zuberbiel. Lo corren de atrás. Va Zuberbiel. Falta el Vázquez. Es la primera persona del Vázquez. La tercera del Misionero. Y en esa última jugada es una pelota que termina perdiendo en el traslado Vázquez. Picando alto. Se le fue de control. Y luego se genera esta contra que termina con los libres para Zuberbiel. Van a venir los libres para Marcel. Hay dos para Zuberbiel. Viene el primero desde la línea fácil. Zuberbiel adentro. Y saca 16. Y puede abrir 17 de diferencia. Va Marcel. Pone los dos. Ahora 48-31. Victoria parcial de Malvin. Vázquez. Ayúdala el pelado. La descarga para Malota. Soltó para Harrison. Cáceres. Ataca Hernando Cáceres. Todo entrebrado en goles. Vino para el pelado Vázquez. Cerrofeo. Y a Goble le pasó lo que no le podía pasar. Va Zuberbiel. ¡Hasta abajo! Goble. Que Malvin te saque 19, Luisán. O 20 como en este caso. 19 o 20. No, 19. Pero fíjate. 50 puntos faltando 3 minutos. Malas decisiones en ataque que se pagan en defensa. Esto es una constante del partido. Malvin aparte está jugando de lo mejor de la liga. En cuanto a la prolijidad en ataque. Ahí va Cáceres. De 3 cerró. El rebote de Neuson. Está descontrolado Goes. Ahora la pierde Mazzarino. Viene Cáceres. Son 3 contra 1. Vino para Vázquez. Fíjate. 3 contra 1 y la pierde Goes. Muy difícil que pueda ganar Goes de esta manera. Según Santizo se va Mazzarino. Hay mucha diferencia en los puntos aportados desde el banco también. Mazzarino se va de la cancha con 12 puntos. 4 asistencias y 2 rebotes. En los puntos aportados desde el banco. 5 por el lado de Goes. 12 en Malvin. Sí, acá yo creo que Vázquez debió jugar el físico. Él mete un pase que fue muy difícil para Marco Marota. Acá el tema para mí hoy en Goes ha estado atrás de la defensa. Si este equipo llegó hasta acá en el campeonato. Y Goes fue uno de los protagonistas de la liga. Era porque era un equipo atrás durísimo. Nunca le sobró talento en ataque. Siempre fue un equipo con corazón defendiendo. Y a partir de ahí generando todo. Y hoy se ha visto muy superado. Y ahora Newson pone abajo para Goes que en doble. Malvin está jugando bárbaro. Está jugando un partido prácticamente que perfecto en este primer tiempo. Casi que sin errores. Williams. Es la mayor diferencia de la serie, ¿no? 21. Ahora son 19. 2 minutos 15 por jugar en este primer tiempo. Sí, está la mayor diferencia de la serie. Súper bien. Martínez. Otra vez con Newson. Vino para el enano. Va de 3. Martínez cerró. El rebote de Harrison. 2 minutos le quedan a esta primera parte. Primer triple que erra Martínez. 8 de 12 para Malvin. 5-2-3-3. Victoria parcial para Malvin. Va García y erra. Súper bien el rebote Martínez y la pelota. Otra vez con Marcel. Te iba a decir, Diego. Y la diferencia de 21 cerca de ser también de todas las series. La máxima diferencia. Ahí está dominando el balón. Súper bien. La mayor la tuvo Ebraica por 30 frente a vueltas. Exacto. Ahí va Marcel. Vino para Hoskin. Apunta. Tira doble. Para Malvin. 2 más para Hoskin. Y otra vez 21 a la renta. Ese fue el primer partido de la serie. Va Marota con el balón descargando por izquierda. Ya la tiene Acosta. La marca de Santillo. En cara a Alejandro. Se va a levantar Acosta. Tira y erra. Sale Malvin con el balón. La falta de Marota en la salida. Es la segunda personal de Marcos Marota. La cuarta colectiva. Yagüez queda en penalización. Vuelve Babosi. Se va Martínez. Martínez se va de la cancha. Con 8 puntos. 2 de 3 en triples. 4 asistencias. Muy buenos minutos de calidad para Fernando Martínez. Veniendo desde la banca. Importante. En el volumen de juego del equipo. En las asistencias. En el goleo. En los rompimientos de primera línea. Acá se viene Babosi con el balón. La tiene Hoskin. Va por derecha. Santillo con su barbiel. En cara a Marcel. Lo marcan 2. La recupera otra vez el misionero. Pase largo. La intercepta Santillo. Y otra vez Malvin. Quedan 40. Santillo está abajo. Hay falta en la defensa. Y siguió corriendo el reloj algunos segundos. Y es la cuarta de Alejandro Acosta. Es el primer hombre que se compromete en el partido. De todas formas. Nadie le va a recriminar nada a los árbitros. 37 segundos. 3. Por jugar. En esta primera parte. Van a venir los libres para Santillo. Están secando la cancha. 54-33. 21 puntos. La diferencia. 27-13 el parcial de este cuarto. Van a venir los libres. Va Santillo. Santillo pone el primero. Sacó 22. Malvin. Se va a venir Pomoli con la 5 de Malvin. Erra Santillo el segundo. Quedan 35. Se va con la pelota. Atravesa el ataque. Boes. Tremendo el parcial de Malvin. 28-13. Para esta victoria parcial. Por 22. Acosta. García. La pelota por derecha. Otro tiro fallido. Quedan 10 y 7. Malvin buscará definir la última de este primer tiempo. Quedan 10. Ahí está con la pelota del mono. Quedan 7. Encarabagosi. Ya está en penalización. Goes. Pase por izquierda para Zuberbielba. De 3 cerró. Final. Señoras y señores. Se acaba la primera parte aquí en el Palacio. Por 22. Le gana Malvin a Goes. Y Malvin cada vez más cerca de meterse en las semifinales. La mitad de la cancha arranca el complemento con Babosi, Mazzarino, Winston, Calfani y Hoskin. Van por Goes el complemento Marota, Brian García, Vázquez y la dupla de extranjeros Harrison Williams. Ya juegan el complemento. Y la primera ofensiva es para Malvin. La tiene Winston. Abre por derecha. Vino para Calfani. Ahora con Hoskin doble. Y Malvin en el arranque de la segunda etapa vuelve a anotar con mucha facilidad. Sacó 24. Vázquez. Williams. Otra vez con Marota. Intenta pasarla. Revirtió por izquierda. Vino para Williams. Ahora con Harrison. Se manda Harrison. Se come el aro. El rebote de Hoskin. Abierto por derecha. Otra vez aparece Babosi. Ahora Hoskin. Error. El rebote de Harrison. ¿Cómo hace Goe para dar vuelta esto? Parece muy difícil. Sobre todo porque el tema pasa por dos aspectos del juego. El que primero tiene que corregir es el de la defensa. Y a partir de poner una defensa dura, que Malvin tiene incómodo, que Malvin no note fácil. Malvin tiene que empezar a atacar con otra presencia y con otra puntería. Ya sea en el tiro exterior, va a necesitar el goleo exterior, va a necesitar los extranjeros. Pero lo primero es defender atrás. Debería haber un cambio radical en el partido. Que Goe pase a ser una cosa de locos y que Malvin sea un desastre. Estos fueron los primeros dos puntos de Marcos Marota. 22 la diferencia. Es victórica parcial de Malvin. Apunta Mazzarino, tira hierra. Pelea Nicolás, el rebote ofensivo. Se le escapa la pelota. La vuelve a conseguir Goe. Hay falta de Winston. Sobre el pelado Sebastián Vázquez. La falta de Winston es la segunda persona en la primera de Malvin. Estamos en el primer minuto y medio de este segundo tiempo. Lo va a poner en cancha el pelado. Recibe juego, Marota. Vamos a reiterar, Juan Pablo. Cómo quedó establecida la fijación de lo que se viene. Sobre todo los partidos de Defensor Sporting-Biwá. Y el de Trubil con Urunday. La sensación que esto está liquidado. Y es difícil imaginar que esta serie se pueda estirar. Que van a ir el lunes en régimen de doble jornada. Primera hora, 19.45. Defensor Sporting ante Bihwá. Y a partir de las 21.45, Trubil ante Urunday Universitario. Sí se definen las series ese mismo lunes. Viernes y sábado vamos a tener ya el comienzo de las semifinales de la liga. Jornada simple para las semifinales. Así es. Tira y erra a Winston. La pierde. Pisa la línea final. Con relación a lo que manejaba Federico en el arranque de la transmisión del pedido de Trubil. Me manejaron que la fijación es esta. Sale con él. Balón dominado. Otra vez. Vázquez. La roba Mazzarino. Falta antideportida. Así la pico Olivera. La falta de Williams en la segunda persona. En la primera de Boes. Pero esto no se puede protestar. Una pelota que termina perdiendo Vázquez. Y aparte, no solo lo frena, sino que lo agarra. Era todo para un ataque rápido de Malvin. Por eso lo que se lee es que no le permite a Mazzarino pasar la bola para dos compañeros que estaban prontos para ejecutar esa salida en velocidad. Está Newson en cancha. Se fue Hoskin. Se fue con ocho puntos. En boca Mazzarino. El primero tiene otro más. Y además la pelota será para Malvin en la mitad de la cancha. Ahí va Nico. Va Mazzarino con el segundo. Adentro de los dos. 21 la renta a favor del equipo de López. Dos minutos ya cumplimos de este segundo tiempo. Va Boes y Calfani. Otra vez con el mono. Abriendo por derecha. Vino para Kennedy Winston. Calfani. Y la hundió doble. Para Malvin Calfani lo hizo. Qué buen pase y qué hundida espectacular de Calfani llegando. Porque ahí cerca la hora impimida siempre. Seis las resistencias que tiene Winston. 14 puntos para Calfani. Mírelo a Calfani, Luisa. Mírelo. Fíjate que no picó. Algo que generalmente hacen los grandes. Picar y le permite a la defensa pellizcar la bola. En este caso fue derecho al aro. La falta fue de Mazzarino la primera. Y ahora va Harrison. Lo marcaron con falta. Y son tiros. De Nusson. La primera personal. Ya es la cuarta colectiva. Malvin ya queda en penalización. Una sola tiene goles. Se carga rápido el playero. En dos minutos y medio ya con cuatro colectivas. Van a venir los libres para Paul Harrison. Hay dos para el 50. Ya puso el primero. Y otro tiro más. Dos minutos 40 del complemento. Segundo tiro para Harrison. Erró. Choca Vázquez con Harrison. Vuelve a ganar la pelota. Gómez caminar. No cobra. Y ahora sale Calfani. Jaemal Matías. La recupera el mono. Solo Nusson por allá. Va Kiura. Pierde. Qué jugada entre un grado. Sí. Ahí lo que le faltó a Nusson fue. El pase no era para que volcara la pelota. El pase era para que picara y atacara el aro. Quiso hacer un gol de lujo Nusson. En una jugada donde la asistencia de Babosic no fue arriba del aro. Williams. Tira de tres y erra. García la gana. Viene Goes con la pelota. Pierde por 22 y va a tres minutos del complemento. Va Harrison. Erró otra vez. Atención que el próximo 27 de marzo será el histórico día en el que las puertas del estadio cambiando el siglo se abren por primera vez. Un mega show con estándares internacionales será el marco de esta fiesta del siglo. Querés ser parte del show, elegido podés ser vos. Atención. Invitamos a quienes ya tengan su lugar en la historia a sacarse una foto con la entrada y subirla en www.elelegidodelsiglo.com. Cada jueves se conocerá el elegido de la semana que recibirá un kit de hincha un negro que será entregado durante el partido del fin de semana. Y el miércoles 23 de marzo conoceremos el elegido del siglo. El elegido del siglo participará de los ensayos generales y del mega show inauguración. El 27 de marzo solo unos pocos pisarán el césped del estadio campeón del siglo por primera vez. Y el elegido del siglo será uno de ellos. Acosta por Marota, la variante en Góvez. Marota se va con dos puntos, dos asistencias. Está pronto para sacar la pelota de Babosi. Cuatro minutos del complemento. Calfani. Acosta entró con cuatro personales. Winston. Babosi. La marca de García. Le quedan seis para el tiro. Tiene que buscar. Aparece Mazzalino. Bueno, hay falta antes. Bueno, una información que me está llegando y que por lo menos la estoy chequeando y le pido a Juan Pablo que también la pueda chequear con gente de Trubil. Me dicen que Mo Charlo, el extranjero, se está yendo en las próximas horas. Pero el tema no es un tema deportivo de Trubil, sino un tema familiar del extranjero. Él estaba esperando un hijo, está esperando un hijo. Y bueno, había algunas complicaciones, por eso ha tomado la decisión de irse. Lo que genera un cambio para Trubil también a pocas horas de seguir jugando esta instancia. Hay que ver cuándo decide irse. Si juega, obviamente que hoy juega. ¿Qué pasa con el partido del lunes? Creo que lo va a jugar si es a partir de eso el cambio. Mo Charlo llevó hace un rato. Imagino yo debe estar en el vestuario a esta hora. La falta fue la segunda de Calfani. Cuatro minutos y medio del segundo tiempo. Se va Babos y habla de la cancha con dos puntos, tres asistencias y un rebote. Van a venir los libres para Costa. Cuatro minutos y medio del complemento. ¿Qué de la vida de Christian Clarkson? Estaba para arreglar en un equipo en las últimas horas. ¿Arregló Guizán hasta usted? No, 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 no sé. No sé aparte de Trubil qué va a hacer. ¿Se va a ir por Clarkson de vuelta o va a buscar otra alternativa? Esto es muy reciente, desde la tarde de hoy. Y acá hay falta. De Pietro Lenghi, de Harrison. Es la primera persona en el de Harrison. A ver. Cinco minutos del segundo tiempo, Mirela. Sí, le da en la cabeza a Mazzarino. Está bien cobrada la falta por parte de Héctor Lenghi. Cinco minutos del complemento. 61-44. La victoria parcial es de Malvin. Ha chicado algo. Ha chicado. A partir de que sacó la máxima diferencia. 24. Ahora le pone un parcial de 11-4. Así, así, miráme. Y en... Leigh dos. Y en el otro, quizás, Leigh. Y a Ulis para jugar dos. Y en el otro. Y con vos vas y jugás el box. Y en el otro, Fernando. 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 sabe el plantel de Trubín todavía. Los jugadores de Trubín no están al tanto de la situación. Se lo iban a manejar después que terminara el juego. Mochal lo juega y se va. Es más, te digo que está llegando mañana un extranjero. Exactamente. No tengo el nombre, pero... Fede, te digo que cuando fui a preguntar lo primero que me hicieron fue alejarme de tres jugadores que estaban en el sector. No quieren que el plantel se entere de esta situación. ¿Sabés cuánto demora en enterarse? Está complicado, ¿no? Desde que Federico lo dijo al aire, tres mensajes de WhatsApp. Sale con la pelota otra vez Acosta. Vino para Harrison. Ahora Acosta la intenta robar el enano. Acosta va... ¡Tira doble! Para el misionero. Lo que sí, Diego, te digo es que en el momento que hablé de Clarkson, ustedes estaban haciendo mención, me miraron como diciendo que no. Va dominando la pelota otra vez por el sector. Derecho. ¡Winston doble! Para Malvin. Recupera 19 de diferencia. Winston tiene 14 puntos, Mazzarino 14, Calfani 14. Viene Harrison con la pelota. Soltó para Acosta la marca el enano. Busca el pase por izquierda. Por derecha recibe Brian García. Ahora Vázquez. Con cara al pelado. Sigue Vázquez, la pierde. Ahora, si Trujillo tiene elegido Federico como extranjero, es que esto lo sabe ya hace unas cuantas horas, ¿no? Porque tan rápido no puede haber el equipo de extranjero. No, no, no. Se planteó en la jornada de hoy el problema. Claro, por eso viaja el fin de semana. Y por eso está llegando mañana. Y por eso Trujillo pidió para jugar el martes. Ahora, si llega mañana, vendrá de acá cerca. Bueno, hay algunas opciones de cortes que se dieron en Argentina en las últimas horas. Lo que vos también tenés que pensar es que no estás en una etapa de traer cualquier cosa. Vos tenés que traer, vos fijate, cerrar el campeonato y en pleno playoff, en un playoff duro, hay que ver cómo le va a Trujillo hoy. Fijate, de repente tiene que jugar el lunes un extranjero nuevo, un punto decisivo. Es todo un tema. El corte de Clarkson trajo aparejado una secuencia de hechos que, claro, cuando vos lo hacés, no pensás que todo esto va a pasar. Y de hecho, perdón, en el caso de que Trujillo liquide 3 a 1 la serie, está comenzando ya el viernes que viene las semifinales. Sí, va a tener por lo menos cuatro días para intentar insertarlo, ¿no? Exacto. Pero sin juegos, directo a la cancha. Es que va a jugar, únicamente va a jugar. Viene para jugar. Ahí está Babose buscando el tiro de afuera. Erró. La pelota le queda a Gohez. 6, 7, 4, 9. Está ganando Malvin García. Ataca el aro Brian. Buena marca de Hawking. Un arquero para ese Hawking. Se queda con el periódico en el enano. Pase muy largo. Viene para Calfani. Igual, Calfani, doble. Para Balvin, que vuelve a sacar 20. Que va a ser el segundo semifinalista del campeonato. Calfani es el goleador con 10 y 6. Tres minutos le quedan al tercero. 6, 9, 4, 9. Y estos puntos se dieron mucho en el juego, ¿no? Los puntos de contraataque también de Matías Calfani. Un grande moderno. Que no solo se abre el tira de tres puntos, como lo hizo en el arranque del partido. Que es capaz de hundir una bola, sino que también tiene la ductilidad para ir y venir permanentemente. Vamos a escuchar a Álvaro Poncho. Los apuramos ya están tranquilos tirando. Entonces, ¿para qué no vamos a apurar? No hay pelota mágica, ya les digo. Vamos ahora, no forcemos. No forcemos situaciones al pedo. Vamos ahora a jugar. Nando. Brian. ¿Está? Sebastián. Continás acá a Paul. Nando con Ale. Seguimos así. Paul. Seba, Brian, Ale y Nando. ¿Está? Le cambiás el ángulo y Nando aclarado. Nando, si tenés, tirás. No duden más. No duden. Si ya has generado la ventaja, tire. Dale, vamos a ir. Segundo. Y ahí está el minuto de Álvaro Ponce. Qué difícil para un entrenador mantenerse enfocado. Sabiendo que la serie está 2 a 0. Sabiendo que perdés por 20. Que el trámite está durísimo. Y que es el cierre de una temporada tan linda para Goez. Pero que no tiene el remate que Goez necesitaba. Porque hay formas y formas de ir del campeonato. Y Goez está yendo sin la esencia de Goez. Sin luchar, sin poder poner la serie dura con Malvin. Es real. Le tocó la más difícil. Y una vez más. Es la tercera vez en playoff. Seguido que Goez se termina quedando fuera del camino con Malvin. Claro. Lo que pasa es que la diferencia de este año con respecto a los anteriores de Federico. Fue la campaña regular y la fase regular de los enfrentamientos entre Goez y Malvin. Donde Goez, sí, claro, en otra instancia del campeonato. Había sabido ganarle a Malvin. También el año pasado le había sabido ganar en serie regular. Y fue a playoff y perdió. Yo lo que sí veo, y acá lo que cambió, es que Goez terminó por arriba a Malvin. Goez terminó cuarto y Malvin terminó quinto. Entonces, por ahí se podía tener confianza por el año. Lo que pasa es que cuando uno viene al palacio, arranca otra instancia. Y Malvin siempre es de menos a más. Todos los años no pasa lo mismo con Malvin. Ahí está Hoskin. Tira, error, bajan con falta y son tiros. Para el número 21. La falda fue de Cáceres, la primera persona. Se va a venir Williams. Y también hay que recordar que esta es la mejor campaña de Goez desde el año 1966. En aquella oportunidad había terminado en la tercera ubicación por detrás de Welcam y Atenas jugando un triangular desempate. Desde ahí, Goez nunca había terminado cuatro en una fase regular. Y decir que desde que jugamos playoff, tampoco Goez nunca pudo superar una instancia de cuartos de final. Lo que más ha sufrido Goez en esta serie es que dos de los estandartes para la gran campaña de Goez, que fueron sus extranjeros, estuvieron lejos de rendir lo que uno podía esperar para mí. Para mí es un tema más de equipo, no solo de los extranjeros, sino todo el equipo se ha visto superado. Un aspecto importante, Federico. 1'47 por jugar en este tercer cuarto, viene con la pelota el enano, lo presiona Brian García. Ahí existe Martínez, la cortina de Calfani. Ahí está el enano, sigue Martínez, pelota abajo, viene para Hoskin. Erró. La pelota la gana Costa. Acelera por medio, cambia por derecho para Vázquez. El pelado. Marcó Calfani, tapón fenomenal del artiguense. Ahora Martínez con Hoskin. Pelota afuera, deberá reponer Balvin. Ahora sí se viene la variante del Misionero, adentro Pereira, afuera Vázquez. Vázquez que se retira de la cancha con 12 puntos, 5 pelotas perdias y 4 rebotes. Hay cambio de pelota. 1'23 por jugar todavía en el tercer cuarto. A continuación de este partido en vivo. Trujillo ante Burunday Universitario. Sacaron rápido y hay doble de Suburbiel ahora. Acosta. Ahí va Alejandra, punta, tira y es doble para el Misionero. Entramos a jugar el último minuto del tercer cuarto. 11 en los puntos que lleva Acosta. 7, 3, 5, 4, 19 la diferencia. Martínez suelto. Va de 3. Esa es prima la naranja triple. Llegó tarde Acosta. El enano la manda a guardar. Y otra vez 22. La renta a favor del equipo de Europe. 3 en los puntos que tiene Fernando Martínez de los 4 triples que tiró. 3 convirtió en 9 de 17 para Gómez y mirá estos números. Triple de Williams ahora. 12 puntos tiene Maní de contraataque. De ataque rápido contra uno solo de Gómez y también los puntos de segundo. Tiro 4 a 2 para el tercero. Y la ropa Pereira lo tiene a grabar. Yán García por izquierda falta. Y son tiros. La falta del 44 de Fernando Martínez. La segunda persona. 25 segundos por jugar. En este tercer cuarto en el Palacio. Por 19 gana Malvin. Se puede poner a 17 a 2. Va García. Adentro el primero y otro más. Segundo tiro libre para Brian. Aquí está García. Erró el segundo. Rebote de Calfani. Quedan 24. Ya están los dos en penalización. Un solo tiro. Pide López. Martínez. Abierto por derecha. Superbiel. Por izquierda va Vossi. Falta de García. Es la primera persona de García. García sequeja de que falta ofensiva de Martínez. A ver, Fede. Martínez, claro, lo que va haciendo es colocándole el cuerpo. Como la cola, ¿no? Para ir acomodándose. Después, ya el tema del brazo. Es una vez que ya le cobran la falta a la defensa. Cosín se fue de la cancha con 10 puntos. Un cuarto este con muchas faltas. 13 en total. Tienen los libres para Martínez. Se enboca el primero en el ano. Perdón, se fue Winston. Cosín está en cancha. Enboca el segundo. Sale con la pelota. Otra vez Acosta. Quedan 10. Va a terminar el tercero. Ahí está Acosta. Va de 3. El frío. La naranja triple. Y se nos va el tercer cuarto. Señoras y señores. Final del tercero. En una noche tremenda para Malvin. Pobre lo de Bodes hasta ahora. Gana por 10. Es que no fue efectiva en el primer tiempo. En marcha ya el último cuarto de la noche. Reiteramos lo que marcó Federico. Moe Charlo jugará esta noche su último partido en Truville. No es un tema de rendimiento, sino aspectos personales. El jugador debe viajar de los Estados Unidos. Truville ya tiene un jugador nuevo elegido que viajará hacia nuestro país en las próximas horas. Y Truville sigue buscando la posibilidad de que le cambien el eventual partido el lunes para el martes. La falta en este caso fue Federico Babosi. La primera y la primera del play. Enboca Acosta la adicional jugada de 3 puntos. Y se pone a 14 ahora el equipo misionero. 17 puntos para Acosta es el goleador de Gómez. Súper bien. Neuson, Babosi, presiona Acosta. Busca el pase por derecha. Ahí recibe el juego Marcel. La marca del pelado Vázquez. Falta de ataque de Mazzarino. Falta de ataque de Mazzarino. Gómez recupera el balón. Le quiere dar un susto a Malvin en el último cuarto. Le quiere dar un susto, pero aparte quiere irse con otra presencia en el partido. Cosa que está bien que el equipo busque irse con una imagen más de lo que fue la temporada de este partido puntual de hoy. Defiende duro. Recupera. Llegó a perder por 24. Ahora ya llegó 10 puntos. Está 14 y la pelota. La falta de Mazzarino fue en la segunda persona, en la segunda colectiva. Diego, recontra confirmados que juega el lunes la doble etapa. Perfecto. Hay un pedido, pero la mesa de la liga dice ya está fijado. Y lo que pasa ahora hay cartas a la vista. Y aparte los clubes ya sabían porque no era que se había fijado para el martes. No. Estaban fijados los primeros tres partidos. Una vez que se terminaran esos, se iba a fijar oficialmente el resto. Y se fijó oficialmente el lunes. Por eso no se cambia. Acá se viene a Costa con la pelota. La tira por el sector izquierdo. Lo marca. Va Bossi. Vino para Williams. Cambió por derecha mal. Termina recuperando la pelota Mazzarino. Ahí va Nicolás. Juega con el mono. Abierto por derecha. Superbiel. Por el medio la busca Hoskin. Ahí está Marcel. Intenta atacar el aro con Newsom. Ahí está Kiu. Tiene tiempo para jugarla. Otra vez Superbiel. Amagó el triple. Va a penetrar. Se manda Marcel. Abajo. Doble. Para Malvin. Superbiel lo hizo. Y vuelve a tomar 16 de renta la subida de la playa. 24 los puntos que aportaron los jugadores que vinieron desde el banco Malvin. Solo 6 por el nuevo de Bones. Acosta con Williams. La marca de Newsom. Acosta. La termina mandando afuera de la subida de la playa. Deberá responer el misionero. Le quedan 8 para el tiro. 8.46 a este partido. Que tiene esta victoria parcial. Por 16. De Malvin sobre goles. Va Williams. Tira de 3 y erra. Buscaba Mazzarino. Ahora García. La tiene Bryant. Williams. Con Harrison. Intenta atacar el aro. Falta de gol. Sí señor. Falta de gol. Doble. De Harrison. La falta fue de Hoskin. Hay un tiro libre adicional para goles. La falta de Hoskin. La tercera personal. Tercera colectiva. El enano por Babosi. También se va a venir Winston en Malvin. El que se retira es Babosi. Como decía Juan Pablo. Se va con 2 puntos. 3 asistencias. Y ahora se va el 10. Se va a Suburbiel. Suburbiel que dio una buena mano viniendo desde el banco. 8 puntos. Un rebote. 2 asistencias. 8 minutos y medio para el final. De este partido. Que tiene la victoria parcial de Malvin. Ahora por 13. La saca Winston. Ya está en campo rival. 8 minutos y medio para el final. Martínez. Lo frena Costa. La cortina de Hoskin. Pase por izquierda para Mazanino. Otra vez con Hoskin. Lo marcaron. La gana Winston. Doble. Digo fue tremenda la falta a Hoskin. Sacó 15 otra vez Malvin. Reiteramos esta información que nos acerca Peñarol el próximo 27 de marzo. Será el histórico día en el que las puertas del estadio campeón del siglo se abran por primera vez. Un mega show con estándares internacionales. Será el marco de esta fiesta del siglo. Si vos querés ser parte del show, el elegido podés ser vos. Peñarol te invita a quienes ya tengan su lugar en la historia a sacarse una foto con la entrada y subirla en www.elelegidoelsiglo.com. Cada jueves se conocerá el elegido de la semana que recibirá un kit de hincha urinero que será entregado durante el partido del fin de semana. Y el miércoles 23 de marzo conoceremos al elegido del siglo. El elegido del siglo además participará de los ensayos generales y del mega show inauguración el 27 de marzo. Solo uno pisará el césped del estadio cambiando el siglo por primera vez. Y el elegido del siglo podés ser vos. Sale con la pelota Martínez. Ya está en campo rival el enano. Mantiene 15 de renta Malvin. 7.40 para el final. Mazzarino. Hay falta. Ofensiva, ¿no? Sí, sí. De Newson. Y explotó el banco de Malvin. La falta de Newson es la segunda personal. La tercera personal. Y ya llega a las cinco colectivas. Malvin no tiene ninguna falta en este cuarto el equipo de López. Calfani se viene y se va. Hoskin. Hoskin se va con 10 puntos. No, se va Newson. Ya está confirmado quién está llegando para Trubil. Un jugador que jugó en nuestro país. Cedric McCowan. Hace poco. Jugó en Sallago, en Biguá, en Aguada. Una liga. Y lo que sí veo que es un extranjero de características diferentes a lo que Trubil tenía, ¿no? Trubil tenía un cuatro más definido. Cedric McCowan es un jugador perimetral que también puede jugar de cuatro. Con mucho gol puede ser un 3-4, yo diría, Cedric McCowan, que está llegando al fin de semana. Hay que ver cómo está, ¿no? Cedric McCowan, que es un jugador que ya conoce la liga. Ahora voy a buscar. No es poca cosa. Ahora dame dos minutos que te busco lo último para saber hace cuánto que uno juega fundamentalmente. Va saliendo con el balón otra vez, Goy, la tiene Vázquez, ataca al aro el pelado. Descarga para Harrison, Robas, que es lucha, hierra, hay falta. Y son tiros. Atención, son 13, la diferencia se puede poner a 11, Goy, faltando 6 minutos, 55 para el final. La falta de Winston, la tercera. La pelea, Goy. Miren cómo sigue Fonce el partido, ¿eh? El aliento de Goy, de sus hinchas, no ha cesado. Y ahora se ilusionan por esta remontada, tras perder por 24, se puso a 13 y se puede colocar a 11. Van a venir los libres para Vázquez, R el primero, el pelado, hay otro más. 4 de 6 de la línea para Sebastián Vázquez, 13 de 17 para Vázquez. Segundo tiro libre para el pelado. Llega Vázquez. Vázquez, adentro. 8, 2, 7, 0. 12 la diferencia. Sale Malvin con la pelota. Martínez la tiene, lo marca Costa. Ahí va el enano. Se abre para resubir Winston por el medio. Lo frena el pelado. Insiste Winston. Busca el claro para meterse, retrocede y va. Winston va de 3, exprime la naranja triple. Uno más para su cuenta personal que bien ha jugado Winston esta noche. Claro, y aparte es ese mazazo cuando venís en reacción. Vázquez colocaba un parcial de 9-4 en el cuarto para acercarse y te vas a 15, ¿no? Arriba otra vez con ese triple de Winston. 19 los puntos que tiene Winston, 3 de 4 en triples. Estaba pisando, era de 12. Sí, sí, era de 2. Ningún árbitro lo advirtió. Si no perfectamente, si hubiera la duda, podían consultar con el monitor. Algo que se permite ya de esta instancia de cuartos de final. Claro, pero tampoco nadie, ni siquiera de Goe's, ¿no? Hizo el reclamo en la incidencia como que estuviera pisando. 6 minutos 23 para el final. La va a sacar Acosta. García. Acosta. Va de 3. ¡Ese exprime la naranja triple! Y Goe's sigue remando. Goe's le sigue dando lucha. Se vuelve a poner a 12, faltando 6 minutos para el final. Y Alejandro Acosta es el colega del partido con 20, 3 triples en 4 intentos. Aparte tuvo un segundo tiempo bárbaro Acosta. Viene a lo que fue su temporada en el año para Acosta. El rojo de Osquín. La pelota es para Goe's. ¿Qué va? Acosta la tiene. Ya cruza la mitad de la cancha. 5 minutos 50 y se acaba. García. Va de 3. ¡Ese exprime la naranja triple! Y todas las que no entraban hoy, entran ahora en el misionero. Se pone a 9. Faltando 5.48 para el final. Claro. No solo las que no entraban, sino que también aprovecha, yo diría, un momento duro atrás en defensa. Y aparte acá, Mazzarino, mira la incidencia. Mazzarino pensó que Goe's iba a trabajar más el ataque. Y Brian García lo sorprende con un tiro largo importante. Se pone a 9. La quiere pelear el misionero con 5.48 todavía por delante. Quinto de los pies. ¿Qué pasa? Está bien. El gozo no quiere el patrón. Obrador contra uno. Obrador con el patrón. Un poquito. Fría y Alvarado. Vale. Va a dar el ataque. ¡Vamos! Bueno, ahí está Pablo López tratando de generar, bueno, que el equipo se ponga duro de vuelta, se ponga fuerte atrás para no permitir esta reacción de Goeys que llegó a perder por 24 en el segundo tiempo y ahora se coloca a 9. Se va a reanudar el partido, clima caliente en el Palacio, sale con la pelota Martínez, 5 minutos 45 para el final, Malina en frente gana por 9, llegó a tener 24 en el máximo en este complemento, Mazzarino va sobre él García, pase por derecho para Hoskin, mano a mano con Harrison, ahí está Hoskin, intenta revertirla, se abre para recibir el enano, aparece Winton, le quedan 5 para el tiro, tiene que buscar, ahí está Winton, apura, Winton apura, tira hierra, el rebote de Acosta. Acelera por el medio, ahí se ve en Alejandro, la cortina de Harrison, recibe William, de 3, cerró, pelea García con Harrison, lucha Mazzarino, la gana Brian, en la falta de Calfani, dicen que no los árbitros, ahí está Brian, tremendo el partido ahora, 9 la diferencia gana Malvin, Harrison, tapa fenomenal de Calfani, pelota afuera y con un segundo para el tiro deberá reponer Goeys. Qué buena ayuda de Calfani llegando por atrás, Goeys la buscó, había tenido un tiro limpio de Williams, pero no había entrado. Pide minuto Ponce. 12 en los rebotes ofensivos que tiene Goeys, 4 nada más por el lado de Malvin. Con 4.58 por jugar, son 9 la diferencia a favor de Malvin. Bueno y para terminar de redondear el tema de Cedric McCowan, el extranjero que llega para Truville mañana, estaba en República Dominicana jugando en el equipo Plaza Valerio. Antes estuvo en México, llega en actividad y acá hay algo importante, Álvaro Tito lo pidió expresamente a él porque lo dirigió en Biwá. O sea que hay un conocimiento de jugador entrenador de lo que puede jugar como 4 abierto al estilo Moe Charlo en el caso de Cedric McCowan. Así que fue un pedido expreso de Álvaro Tito ir a buscar a McCowan para este momento. Aparte de que era un jugador que podía llegar rápido, que era otra ventaja también al traerlo. Brian, hace esto y el pase se saca abajo para la bandeja que no da más tiempo. Correo. Back screen Brian, in the spin and goal. Vos tenés, mirá para acá con un pancho y el pase saca a Brian. Brian, esperá que salga Seba porque pide la espalda. Es eso. Hay el balance, hay el balance. Ahí corre, cerramos. Hay falta para él, vamos a hacer. Ahí, vamos a hacer un par. Y ahí corre la bandeja. Ahí estaba el minuto de tiempo. Se va a renovar el juego. La pelota será para Goefer. Atención, tendrá solamente un segundo para jugar esta ofensiva. Son nueve la diferencia. Gana Malvin. Llegó a tener 24 de máxima en este segundo tiempo. La va a sacar Acosta. Se abre para recibir Harrison. Aparece García por acá. Fue el segundo más largo de la historia. Demoraron. En pitar el segundo que faltaba. Porque aparte no puede tirar de primera y maniobra por abajo del aro. Sale con la pelota otra vez Martínez. Lo marca Acosta. Ahí está el helado. Por derecha se muestra la calfana y hay falta de Acosta. Y en la primera falta de O. Es el último cuarto. Y en la quinta de Alejandro Acosta que se va. Y por eso aplaudió todo el público de Marín. Y aparte se va jugando un gran segundo tiempo, ¿no? Alejandro Acosta. Sabiendo que todavía quedaban 4 minutos 45. Es una baja muy importante. Acá está la incidencia. Vamos a observarla. Oh, va llenado Acosta. Sí, sí, sí. En 15 minutos hizo 15 puntos. Y está con 20 y había terminado con 5 y 1 punto. Lo primero que cita abajo, ¿no? Muy tímido, ¿no? Muy fiel. Muy finito Olivera, ¿no? Al cobrar de eso, ¿no? Muy fiel. Y ahora le pica a Marota. La falta de Marota es la tercera, por su manera. Ahí está la defensa. Fernando Martínez pica. Acosta va. No puede cobrar el árbitro. Una falta tan liviana. En un juego tan físico como el básquetbol. No debería. Ahí está Martínez. Lo frena Marota. 4 minutos, 37 para el final. Nueva diferencia en cara a Elena. No, Martínez. Cerró, pero hay falta. Y son tiros. Fijate vos, vos. No tenía ninguna colectiva. Ahora tiene 3. Sí, ahora hace 3 en nada. La falta fue la cuarta. La cuarta de Villas. Van a venir los libres para el enano. Va Martínez. Cerra el primero. Otro tiro más para el número 44. El jugador que además generalmente es confiable es de la línea. Totalmente. Dos de tres hasta ahora. Pide tranquilidad López. Ahí viene Martínez con el segundo. Ahora sigue en boca. Abre 10 de renta a través del azul de la playa. 16 puntos para Martínez. 4 y medio para el final. Viene Gómez con la pelota. Marota. La marca de Martínez. Pase por la derecha para Harrison. Lo frena Hosky. La revirtió por izquierda. Vino para Williams. Ahora con Vázquez. Le quedan 7 para el tiro. Tiene que buscar el pelado. Ahí está Vázquez. Acá Marota. Punta Marota. Erró. Lucha. Kennedy Winston. Hizo equilibrio Marota. Vázquez de 3. Erró. Lo vuelve a conseguir William. Desesperado Vázquez por el gol. Solo William. Va de 3. Erró otra vez. Afuera la banda Calfari. Y el saque de ataque será para el misionero. Y ahora ha tirado solo Vázquez. Algunas opciones de ataque. Fíjate que un triple de ellos le podía haber permitido ponerse a 7. Todavía con casi 4 minutos por delante. Marota. García. Va de 3. Erró otra vez. Y después la falta de Harrison. ¡Vámonos! La falta de Harrison es la segunda personalidad. Lo ha superado ampliamente en los rebotes de ataque el misionero Amalvín. Tiene 15 rebotes ofensivos. Goves 4 solamente. Plecero. Estamos de acuerdo que hoy es la doble jornada con más público en el Palacio Cañarol. Desde que comenzaron los cuartos de final. Sí, señor. Viene con la pelota Martínez. Arranca el enano. Va por izquierda. La marca de Brian García. Soltó para Calfani. Hasta abajo Calfani. Y doble para Malvín que vuelve a sacar 12. Faltando 3 y medio para el final. Y otra vez Calfani. Muy buena serie. Yo creo que hubo jugadores que fueron importantes en toda la serie con Goves. Y el artiguense me parece que está en el punto más alto de todo Malvín. Ahí está Marota con el balón. Pase por izquierda. Soltaron con Vázquez. Lo frena Winston. La pelota para Marota. Busca cambiar. Por derecha García. Ahora Harrison. Se tiran de cabeza los hombres. Lucha por la pelota Malvín. La vuelve a ganar y sale. Vamos Andrade a jugar los últimos 3 minutos. Malvín por 12. Malvín tiene todo para meterse en semifinales. Ayer lo consiguió Maccabi. Barriendo 3 a 0. Welcome. Ayer descontó la serie. Iguá. Ahora Hoskin. Erra pero hay falta y son tiros. Y en un rato. Truville va ante un Hyundai Universitario con la serie empatada 1 a 1. Se va Williams por la quinta personal. Se retira con 17 puntos. 6 asistencias. 4 recuperos. Una valorización de 16. Y otro que en la temporada me parece que ha tenido también costo-rendimiento. Un buen rendimiento. Quizás no se va tan reconocido por la gente. Producto de que bueno, también el equipo está asumiendo una derrota en la etapa de cuarto de final. Pero el año de Williams yo creo que también sigue siendo muy positivo, ¿no? Goeys eso debe valorarlo. Después estará en pasar rayas y decir, bueno, nos hubiera gustado tener una serie más pareja con Malvín. O estar más a la altura del año que hicimos. Pero estamos hablando del bicampeón. Por eso acá lo importante era evitar al bicampeón. Y está invocando libre Hoskin. Malvín va a ser semifinalista. Gana por 14 y goles va. La tiene Marota. Se muestra García por aquí al lado. La marca es de Mazzarino. La cortina de Cáceres. Ahí está Brian García. Intenta penetrar. Vino mal pasada la pelota. La recupera otra vez el enano. Pase largo de Martínez. Tan largo que no puede dominarla Calfani. Y ahora Harrison sale jugando por el medio. Ahí está Harrison. Descarga para García. Ahora ahí andé tres. García. ¡Exprime la naranja triple! Para Goeys. Ahora son 11 la diferencia. 2'15 para el final. Gana Malvín Martínez. Lo frena García. Ahí está el enano. Insiste Martínez. Pase por izquierda para Hoskin. Otra vez doble. Este sí que ha rendido. Qué hombre importante ha sido para Malvín. Sam and Hoskin. Aparte es serio. Es duro. Hace puntos. Siempre ahí adentro. Es regular por sobre todo. Y trabaja para el equipo también. Lleva 14 puntos hasta el momento. Tres rebotes. Vuelve a recuperar la pelota Malvín. Hoskin otra vez con Calfani. Le envió goble. Para Malvín. Y pide viruto Ponce. A 1'43 del final. Sacó 15. Otra vez el acto del campeón. 20 puntos para Martínez Calfani. Y ahí está otro gol más de corrida. Otro gol donde el balance es 4 contra 1. Solo Cáceres retorna. Y la volcada de Calfani. Minuto de Ponce. Seguramente creo que enfocando más al cierre del año. Este minuto 40. Y algún objetivo que pueda tener en el final. Cabeza levantada. Marcos. Sebastián. Bryan. Vamos a poner a... Paul. Y Nando. ¿Está? Cuando das Marcos. Paul. Por el side and go. Tenés. La reversión. Si querés el tiro acá, tomalo. Si te ajustan. Va a ser extra Bryan para el tiro de 3. ¿Está? Si. Si hacen triple switch. Que no creo de entrada. ¿Está? Cuando levantís acá. Y estás con el enano. Bryan y te posteás. ¿Está? Bien rápido todo. Oh. Corten el ataque rápido. En vez de una bandeja. Que sean libres. ¿Está? Vamos que falta. Dale, dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos! No complico a la gente de Marne. Porque hoy cuando hacíamos un poco la referencia de ser el Macowan en Uruguay. Hablábamos de los equipos que jugó en primera división, ¿no? Su presidencia en Santiago. Su pasaje por Aguada en un torneo internacional. Enviguó una liga dirigida por el Berotito. Pero Macowan llegó al Uruguay a Marne. Y es bueno recordarlo. Para el Metropolitano fue la primera temporada de Macowan que, reiteramos, llega mañana para unirse a Trubil. Ya se renueva el juego. 1.40 para el final. Viene con la pelota dominada por izquierda Marota. Se manda hasta abajo Robo. Pelea Cáceres. Gana Hernando. Doble. Y la falta personal que Petrus Bengui. Hay un tiro libre adicional para Hernando Cáceres. La falta de Fran Sossi. La primera persona. Un minuto y medio por jugar todavía. Va Cáceres. En boca. Se viene una variante en Gómez. Pereira adentro. Cáceres afuera. Cáceres se retira de la cancha con tres puntos. Y va a salir Calfani con la pelota. Abriendo para Martínez. La liga tendrá su segundo semifinalista. Marvin se va a meter una vez más en las semifinales del campeonato. Y esperará el rival que saldrá del ganador de la serie. Defensor Sporting Ibiguá. Está ganando. Defensor Sporting 2 a 1. Ebreike Maccabi espera por Trujillo Urunday Universitario. La cantadora fue de Marota en el cuarto. Van a venir los libres para Fran Sossi. Hay dos para el número 11 con 1.20 por jugar todavía. Se echó largo el segundo tiempo. Muy. Y bueno, el tema que acá Gómez vino de atrás. Intentó reacciones. El partido se hizo cortado. A veces para bajar el nivel de defensa. Y de goleo del rival vos tenés que proponer un juego más duro en defensa. Ahí se hacen más faltas. 38 en las faltas en el partido. Ahí está dominando la pelota Santizo. La marca de Marota abriendo por Denecha. Otra vez con Calfani. Girón Caroso levantó. Matías. Buena definición del artigense. Doble para Malvin. Y López va a mandar otra variante. Nadie pidió nada para ver en el partido. No habían pedido nada. Ahora sí. Se viene Balthazar en Malvin. 22 en los puntos que tiene Calfani. Es el goleador del partido. Y Pablo lo saca para que reciba el reconocimiento toda la hecha de Malvin. Mirá cómo se para la gente. Una enorme serie. El mejor jugador de Malvin en esta etapa contra goes. Matías Calfani. Un proyecto estable. Que seguramente, atención, lo digo ahora para recordarlo. Estamos disfrutando la última liga en Uruguay de Calfani. Ahí viene Harrison. Tiró y error. Ya se lo quiso llevar San Lorenzo. Y no pudo. Porque fue muy sobre el arranque de la temporada. Y después en el medio de la temporada también. En diciembre lo vino a buscar nuevamente San Lorenzo. Quiero aclarar que tiene todavía contrato con Malvin. Le queda un año. Le queda un año más. Pero como que hay un acuerdo o por lo menos una intención de sentarse a charlar y ver qué pasa para la pelota de la temporada. Viene el libre de Cáceres. Adentro hay otro tiro más. Llegará Hernando Cáceres con el segundo. Te cierro el tema, Diego. Calfani sabe que este es Uruguay acá. Y está saliendo con la pelota otra vez Martínez. Ahí va Renano. Pase largo por derecha para Franzossi. Martínez. Avanza con el balón Malvin. Quedan 40. Ataca el ar Martínez. Se manda por izquierda. El tiro de tres fallido. Pelea por la pelota Vázquez. La gana el pelado. Quedan 30. Se va a terminar. Vázquez hasta abajo. Ró. Hay falta y otra vez. Lanzamiento libre para Goez. Que pierde por 13. La falta en este caso fue de Santizo, la primera persona. Los libres para el pelado Sebastián Vázquez. 5 de 7 hasta ahora para Vázquez que lleva 13. Ahí viene el pelado con el primero adentro. Otro tiro más. Dos o la diferencia. Va a ganar Malvin del principio a fin. La victoria del equipo playero. Que llevó a tener 24 de máxima en este segundo tiempo. Sale con la pelota. Otra vez Malvin. Y va Santizo buscando a Baltasar. Hay falta. No, pelota fuera. Quedan 25. Sale Pomoli. Baltasar. Franzossi. Se queda con la pelota Malvin. La marca de Marota. Se despide Goez del campeonato. Malvin está en semifinales. Señoras y señores. Lo terminan los árbitros. Ha ganado Malvin. Te felicito. Le dice Poncia López. Malvin una vez más en las semifinales. Barrió 3 a 0 al misilero. Por 11 la diferencia final. 97 a 86. De principio a fin. Ha ganado Malvin aquí en el palacio. Y ha sido una clasificación. Primero merecida. Importante. Un equipo que siempre está presente en la definición. Malvin. Uno de los presupuestos más altos. El bicampeón uruguayo. Una columna estable. Un equipo que hoy termina casi llegando a los 97 puntos. Una campaña realmente muy buena de Malvin. De menos a más.